¿Cómo se llama Rebeca Marín Alvarado? ¿Cómo se llama Rebeca Marín Alvarado? Así como en el Laboratorio de Arqueología Carlos Aguilar Piedra que pertenece al Centro de Investigaciones Antropológicas de esta misma universidad. Desde el 2002 hasta la fecha ha trabajado como asistente de investigación en el Museo de Jade y de la Cultura Precolombina y en el Laboratorio de Conservación del Patrimonio Cultural del Centro de Investigación en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Costa Rica. Para nosotros es un gusto que ella se integre al equipo y como apenas me estoy dando cuenta que no la hemos presentado en todos los talleres creo que es una buena oportunidad. De cualquier manera pasaremos para que ya lo conozcan en los talleres y en los diferentes espacios de la coordinación. Pero bueno, creo que en esta plática será una gran oportunidad de que nos cuente un poco más de cómo se está trabajando la conservación del Patrimonio Cultural en su país. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación y para mí es un honor estar aquí y compartir con ustedes un poquito sobre lo que es la conservación del Patrimonio Cultural en Costa Rica. Bueno, en primer lugar voy a hablar un poco como de terminología que es un poquito más tedioso pero la definición que se da a nivel de Estado de la Universidad de Patrimonio Cultural nos da la dirección del Patrimonio Cultural que es una institución restrita al Ministerio de Cultura y Juventud que nos dice que el patrimonio es el conjunto de bienes y expresiones culturales y los inmuebles que hemos recibido de nuestros antepasados y que atestiguan las relaciones de los seres humanos. Abarca tanto la territorialidad del país y la historia que se desarrolló en él acumulada en forma de leyendas, tecnologías, conocimientos, creencias, arte y sistemas de producción y organización social. Bien, con respecto al patrimonio material también nos ofrecen una definición que serían aquellas tradiciones o manifestaciones de significativa importancia para las comunidades del país en aras de conservar la identidad cultural. Un ejemplo por acá Esta imagen que ven por acá representa la música de Calipso que fue un mismo que se popularizó mucho entre la comunidad afro-costalicense en la provincia de Limón, en el Caribe del país. También la tradición gastronómica, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una foto del famoso gallopinto en Costa Rica que es parte importantísima de la identidad cultural de nuestro país. En el año 2006 se aprueba la Convención para la Salvaguanca del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO Se hace una reforma en el 2007 a uno de los artículos nada más como algo conceptual y se ratifica también ese mismo año. Con respecto al patrimonio material podemos dividirlo igual entre bienes muebles e inmuebles y en primer lugar tenemos la Ley 7555 que es aprobada en el año 1995 sobre el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica Entonces, dentro de este patrimonio abarcan también los bienes que son públicos que pertenecen al Estado o instituciones públicas o los bienes privados también que tienen significado cultural o histórico para el país Entonces, establece el Ministerio de Cultura y Juventud como los encargados de las declaratorias de los procesos de declaratoria de un bien como patrimonio cultural Entonces, se crea también la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico y Arquitectónico que se encarga de brindar asesoría en estos procesos tanto al Ministerio de Cultura y Juventud como a las personas propietarias de estos bienes Entonces, una vez declarado un bien como patrimonio cultural ya se le prohíbe a los propietarios demoler o hacer alguna intervención en los bienes sin antes haber pasado por un procedimiento en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud También tenemos la Ley 6703 que es aprobada en 1981 sobre el Patrimonio Nacional Arqueológico y esta abarca tanto en los sitios arqueológicos, los bienes inmuebles como en los objetos, los bienes inmuebles Se crea también el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural que tiene la sede en la capital, en San José que se encarga específicamente del patrimonio cultural y material y esa foto que ven ahí arriba es de la tradición indígena de la comunidad hualuca que es artesanías precisamente de la creación de máscaras Entonces son vendidas como artesanías y son muy populares en el país Y también el Patrimonio Histórico Arquitectónico y de la educación y de la divulgación para la conservación Bueno, este es el Teatro Nacional que es un ejemplo de patrimonio histórico arquitectónico del país Se construye entre 1891 y 1897 y hasta el momento ha sufrido diferentes procesos de conservación Por ejemplo, este que está acá es la construcción de una estructura metálica de la tramoya para poder liberar un poco de peso o sea, de la carga de peso de la tramoya original que fue elaborada en madera y también el poller, que vamos a hablar un poquito más de eso y las obras Las Musas 1 y 2 que son dos pinturas que se encuentran en el techo en cuartos anexos al vestíbulo principal del Teatro Nacional Esta foto que ven por acá es la obra Las Musas 2 que es del autor Carlos Ferrario, es italiano y la técnica es óleo sobre telo se envía en 1897 en barco desde Italia hasta el Puerto de Limón de ahí es transportado en ferrocarril hasta la capital y de ahí pasa a transportarse en carreta hasta llegar al Teatro Nacional Entonces, desde el año 2018 se identifica que hay desgaste o de teloro en las pinturas y se inicia un proceso con el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica Aquí tengo que hacer una aclaración y es que en Costa Rica no hay una institución formadora de profesionales en conservación y restauración Entonces, aquí se interviene cuando ya se vea un estado de periodo bastante notable ¿verdad? Entonces, este... El diarte realiza un diagnóstico primero con fotografía multiespectral para identificar en cuáles áreas hay pintura original y en cuáles los pigmentos ya son producto de restauraciones también para ver en qué zonas se ha deteriorado la pintura y a partir de esto también hacen un maestreo invasivo para aplicar técnicas como microscopía óptica con luz ultravioleta también espectroscopía Raman y rayos X con dispersión de luz Entonces, a partir del diagnóstico que hace el diarte entra en juego la Organización Internacional de Guitarro Latinoamericano que forma profesionales o sea, hace un curso intensivo a profesionales tanto en la Universidad de Costa Rica como en El Salvador para prepararlos y poder intervenir estas obras Entonces, desde este año desde marzo de este año inician este grupo de personas a restaurar las pinturas Después, con respecto al foyer que es la antesala del Auditorio de Teatro Nacional que es esta que ven por acá en este momento se están dando algunos proyectos de conservación por ejemplo, la ornamentación y los laminados que se encuentran en el techo y en toda la estructura del edificio que es a cargo de una institución de una compañía privada entonces, se hace un concurso y se le da el proyecto a esta compañía y este otro que es del Instituto Tecnológico de Costa Rica que es una de las universidades públicas que tenemos en el país en conjunto con la Escuela de Arquitectura para crear un gemelo digital del foyer Este fue como un proyecto piloto que gracias a su éxito se planea expandirlo al resto de salas del teatro y ellos se encargan se pusieron sensores a lo largo de la sala para poder medir la temperatura y la humedad del edificio o de la sala, perdón y también ver algunas cosas como detectar desgastes o desplazamientos de algunas de las piezas y así poder intervenir cuando sea necesario Otra institución importante con respecto a la conservación del patrimonio es el Museo Nacional de Costa Rica que es este edificio que ven acá es la sede central que era el antiguo cuartel de la vista y cuando se da la abolición del ejército en el 48 se destina el edificio para las salas expositivas del museo el departamento de historia natural y la división general el museo nacional tiene otra sede tiene seis sedes en el país pero esta otra sede es una de las más importantes porque alberga el departamento de antropología e historia y el departamento de protección del patrimonio cultural en el primer se encuentra un equipo de profesionales en arqueología que son los encargados de hacer los procesos de visita de los sitios arqueológicos y de rescate del patrimonio entonces cada uno tiene a su cargo alguna región del territorio costarricense y cuando se recibe una llamada por detección de un sitio arqueológico ellos se encargan de ir y hacer las observaciones después el departamento de protección del patrimonio es el custodio principal de los bienes arqueológicos de todo el país entonces cuando se hace un rescate los materiales de todo el territorio vienen a parar acá a esta institución y ahí es donde están las bodegas de almacenamiento de las condiciones arqueológicas ok, estos son algunos de los sitios arqueológicos que han sido conservados para la visita en el país el primero de allá es el Monumento Nacional de Hoyao que es posiblemente el casicargo más importante hasta ahorita encontrado en el país y se encuentra dentro de una zona protegida entonces resultó mucho más fácil poder conservar este sitio arqueológico y es muy importante porque tiene un periodo de ocupación desde el 1000 a.C. hasta el 1400 entonces es un periodo ocupacional de 2400 años es una construcción arquitectónica en cantos de río y bueno, el desarrollo principal se da a partir de los 800 d.C. pero hay información de mucho tiempo antes y tiene un museo de sitio y se puede visitar se encuentra en la provincia de Cartagena un poco más al norte de San José después, en esta misma provincia está el sitio arqueológico La Clínica que es un caso muy interesante porque se estaba construyendo un drenaje en un centro de salud y se identifica que hay un cementerio precolombino que se encuentra escrito ahora en temporalidad entre el 800 y el 1500 d.C. y entonces se inicia un proceso para conservar una parte de ese cementerio para que pueda ser visitado por las personas entonces algo muy interesante que pasó fue que en conjunto con los estudiantes de último año en la carrera de Antropología se inicia un proceso de gestión y nos piden que ayudemos a formular un guión museográfico que a la hora de ser expuesto digamos, las personas que van al centro de salud no se vean desmotivadas por ver un cementerio en medio centro, ¿verdad? sino que por el contrario puedan crear un vínculo con su pasado entonces se empiezan a trabajar en conjunto con la comunidad una cosa importante es que esta comunidad se identifica como Chibuca que es una palabra indígena que significa caída de agua por uno de los ríos que recorre la comunidad entonces se hicieron una serie de talleres en conjunto con la comunidad y tuvo tanto éxito que enviaron una solicitud al Museo Nacional para cambiarle el nombre al sitio y pasa de llamarse la clínica a llamarse Chibuca este otro de acá es el Pesio Manzanillo es un fragmento de una embarcación que fue adaptado entre 1712 y 1818 que se encuentra en la provincia de Limón entonces por su estado de deterioro no es factible trasladarlo hasta las oficinas centrales del museo sino que periódicamente se visita quiero aclarar también que es hasta el 2018 donde se aprueba la convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático del patrimonio arqueológico subacuático perdón en Costa Rica después tenemos el proyecto de las esferas precolombinas que son cuatro sitios arqueológicos en el sur del país en la provincia de Tuntarenas que tienen esferas precolombinas que vienen de un periodo desde el 300 hasta el 1500 después de Cristo que son aproximadamente dos periodos cronológicos y hay más de cuatro sitios pero estos son los cuatro sitios que han sido declarados patrimonio de la UNESCO patrimonio de la humanidad de la UNESCO en el año 2014 son los sitios Grijalba II Batalbal el silencio que tiene la esfera más grande encontrada hasta el momento que mide más de dos metros y el sitio Finca 6 que tiene un museo de sitio y tiene las únicas esferas que han sido alineadas en contexto donde la mayor cantidad de las esferas que han sido recuperadas fueron obtenidas después de que la compañía bananera las encontraba entonces fueron descontextualizadas y solo en este sitio se han encontrado esferas en su contexto original desde el 2013 se inicia el proyecto de conservación entre el Museo Nacional de Costa Rica y la Enquíblaca de México entonces profesionales de México y Costa Rica han trabajado en la conservación y la restauración de algunas de estas esferas con respecto a las colecciones arqueológicas que alberga el Museo Nacional de Costa Rica tenemos las inorgánicas como la cerámica el oro o la tumbada las piedras verdes la lítica y la pirita y colecciones orgánicas que son más difíciles de conservar como los restos florales que esta imagen que ven allá arriba son unas mazorcas de lote carbonizadas restos faunísticos huesos humanos madera y concha entre otros después tenemos el Archivo Nacional de Costa Rica que es el encargado de la conservación y es el custodio principal de los acervos documentales del país se encarga de la custodia la intervención y la conservación ellos tienen también un departamento de conservación que se encarga de asesorar al Sistema Nacional de Archivos y de también el diagnóstico de los documentos también de los procesos de intervención entonces en cualquier momento que se detecte un documento que deba ser intervenido o restaurado se tiene que trabajar en conjunto con el Archivo Nacional después tenemos este proyecto que es de la Universidad Nacional de Costa Rica que es otra de las universidades públicas que tenemos en el país este proyecto se llama William Scames Carrasco que es lleva su nombre por el pintor chileno que nace en 1925 y en el 73 se autoexigue a Costa Rica por el golpe de estado que se da en su país y muere en el 2015 entonces en este año se dona toda su colección toda su obra a la Biblioteca Joaquín García Monge y en conjunto con la Escuela de Arte y Comunicación Visual se dan cuenta que no tienen ni los recursos ni el personal capacitado para poder conservar estas colecciones las colecciones la colección se va desde cartas personales que compartía con personales como Gandhi o Pablo Neruda además de algunos bocetos grabados pinturas y técnicas de la artista entonces como se dan cuenta que hay una necesidad de conservar empiezan a buscar estudiantes que se ofrecen como voluntarios para participar de estos procesos el proyecto se le da al licenciado Rodrigo Rodríguez que se especializa en España y viene a Costa Rica y forma 10 estudiantes voluntarios además de su malla curricular en su carrera la mayoría son bueno todos perdón pertenecen a la escuela de bibliotecología documentación e información son bibliotecólogos todos y entonces además de llevarnos cursos regulares del semestre asisten a clases voluntarias en estas áreas para formarse como de química básica materialidad de los soportes técnicas de arte degradación física química y biológica de los documentos para poder intervenir ahora sí con un poquito más como ya mi experiencia en la universidad de Costa Rica que es como la universidad más importante del país se fundamentan tres pilares que son la investigación la docencia y la acción social pero las que más se relacionan con esta presentación son la investigación y la acción social en primer lugar dentro del área de la acción social se encuentra el trabajo comunal universitario entonces las personas estudiantes de grado porque ahí tenemos el pregrado y el grado entonces durante el pregrado los estudiantes tienen que hacer 300 horas de trabajo comunal universitario y a nivel de grado son 150 entonces un ejemplo es estos proyectos se trabajan con las unidades académicas y este es uno de esos ejemplos que es el TCU 486 que es la contribución a la revitalización de la cocina tradicional costarricense se trabajó con la escuela de nutrición y con comunidades vulnerables la idea es atacar algunos de estos riesgos que sufren las comunidades y se trabajó con la comunidad de Curriaba el gobierno local se llama municipalidad entonces en conjunto con esta municipalidad se dio devolución a una serie de talleres que se estaban dando de escritura creativa con énfasis en memoria gastronómica y tradición alimentaria costarricense entonces nos reuníamos con un grupo de señoras que eran las que se matricular nos inscribieron al curso y semanalmente se hablaba un poco de la parte teórica hablábamos como de la tradición oral como elemento que nos ayuda a conservar el patrimonio inmaterial y se trabajaban semanalmente con tareas para crear cuentos entonces la semana siguiente compartíamos en común los cuentos que hacían cada una de las personas y también las recetas que estaban en estos cuentos entonces los cuentos estaban relacionados con algún platillo típico de Costa Rica y entonces al final se creó una memoria que fue publicada sin fines de lucro nada más como para darle divulgación a la cocina tradicional costarricense que también se está perdiendo mucho en el país ah bueno y eso se trabaja con equipos multidisciplinarios entonces había desde antropólogos arqueólogos también había personas profesionales en nutrición e incluso en diseño gráfico que fueron quienes realizaron todas las ilustraciones del libro con respecto a la investigación la vicerrectoría de la investigación de la Universidad de Costa Rica tiene adscritos en su cargo algunos centros de investigación por ejemplo este que es el centro de investigación en ciencia e ingeniería de materiales que es principalmente trabaja en el bueno este es el centro de investigación y tiene algunos laboratorios dentro la mayoría son de profesionales en química y en física y en él se encuentra también el laboratorio de conservación del patrimonio cultural que está a cargo de una profesional en química este laboratorio empezó como un proyecto en el año 2016 y es hasta el 2020 en que el CISIMA le da un espacio físico para que pueda guardar los equipos y tener un espacio donde trabajar el objetivo es contribuir desde una perspectiva científica a la conservación del patrimonio cultural costarricense mediante el estudio y la aplicación de técnicas de caracterización físico-química de los materiales la coordinadora es la doctora Mavis Montero que es tanto la directora del CISIMA como la coordinadora de la cultura y es profesional en graduada de química después entre los equipos y técnicas que trabajamos en el AAP tenemos la fluorescencia de rayos X la microscopía electrónica de barrio la fotografía multispectral la espectroscopía de microarroa por transformada en tu bien la espectroscopía rama y la microscopía óptica a excepción de la microscopía electrónica de barrio todos los equipos son portátiles lo que nos permite movilizarnos a los museos con los que hemos tenido proyectos en común o inclusive al archivo nacional e incluso a los sitios arqueológicos para trabajar hemos trabajado principalmente con bienes muebles más que con las estructuras arquitectónicas este es nuestro equipo de aquí de derecha a izquierda ella es la doctora Maris Montero la directora de CISIMA y la coordinadora del proyecto después está la master Camila Hernández que también es profesional en química que es la subdirectora de laboratorio y ella ha dirigido su investigación hacia el estudio de piedras verdes ojala social después ellas dos son Jazmín y María José que también son profesionales en química Carla que es profesional en archivística y ella conmigo que soy de antropología y arqueología somos las únicas personas las únicas profesionales en ciencias sociales que trabajamos en este lugar también tenemos una compañera en ingeniería ingeniería química pero no estaba el día de la foto pero es la que está aquí en el medio hemos trabajado principalmente dos líneas de investigación la primera son los documentos históricos hemos trabajado bueno del año pasado del 2023 al presente trabajamos con el acta de la anexión del partido de Nicoya que es un territorio que pertenecía a Nicaragua y en el año de 1824 se anexan voluntariamente a Costa Rica entonces trabajamos con el acta también con el acta de la independencia que se ha dado en 1821 el acta de los nublados que es básicamente una respuesta de las provincias de Nicaragua y Costa Rica ante la independencia que se dicen que van a esperar a que pasen los nublados del día es decir que querían esperar a ver la respuesta o la reacción que iba a tener la colonia española frente a la independencia de Centroamérica y después también trabajamos con el pacto de Concordia que es igual de 1821 y es básicamente la primera constitución provisional de Costa Rica con respecto a este tipo de documentos hemos trabajado una metodología que se basa en la caracterización fisicoquímica del papel y las tintas para hacer recomendaciones para su conservación para los procesos ya de intervención y hacemos acompañamiento al archivo nacional porque ellos son los únicos que tienen la potestad de intervenir los documentos entonces hemos acompañado en las intervenciones con los procesos de lavado a finales del año pasado se hizo el lavado del documento y el secado y se le dio una nueva se pasó se encuadernó una nueva encuadernación porque este año se celebraban el bicentenario de la nación del partido de Higoye la segunda línea importante que hemos trabajado es con los materiales arqueológicos hemos trabajado el jade social que son las rocas verdes que han sido trabajadas con la tecnología del jade entonces abarca tanto materiales locales que podemos encontrar en Costa Rica como otros coráneos como es la jadeita que sabemos que viene de Nuestroamérica por la fuente que se encuentra en Guatemala trabajamos también cerámica conchas principalmente espondilus metates de marimba muestras de suelo contextual herramientas de manufactura y la pirita también este es uno de los proyectos que acabamos de terminar que es un análisis de pigmentos minerales y residuos en metates de la región arqueológica central a estos metates se les llama de marimba porque estas decoraciones que tienen en la parte de abajo parecen o simulan los resonadores de una marimba que este tienen algunos presenta pigmentos como ahí se ve un poquito blanco en las decoraciones de resonadores y se conservan muy pocos muy pocos metates este con pigmentos entonces hace un análisis de los materiales que componen de las rocas que componen los metates las muestras de suelo en contexto cuando nos llamaron porque estaban haciendo excavaciones en Limón y se encontraron algunos de esos metates entonces el equipo corrió para hacer un muestreo de suelos y poder caracterizar o ver un poco más sobre el uso que se le daba a los metates y también a los pigmentos entonces se aplicó la técnica de infracción de rayos X y pruebas una serie de pruebas cualitativas a las muestras de suelos entonces a partir de esto se detectó una problemática muy grande que se estaba dando tanto desde el trabajo en campo hasta el traslado de los materiales en el museo nacional porque la primera metodología que se estaba aplicando nos dio datos muy dispersos nos dio información que no servía básicamente y entonces se determinó la creación de un protocolo en que se pudiera trabajar desde campo para que los profesionales en arqueología pudieran conservar parte de estas muestras en lugar de lavar solo los metates e incluso vimos también que estaban utilizando adhesivos no tan adecuados para pegar los fragmentos y entonces se creó un protocolo para poder trabajar en conjunto y poder conservar esos datos que al final de cuentas nos dan información que es parte del patrimonio cultural de Costa Rica también este es otro de los proyectos que hemos trabajado que es el análisis no destructivo de efectos precolombinos elaborados en piedras verdes los hemos trabajado principalmente en dos líneas la química de los materiales y la arqueología entonces hemos trabajado con materiales como colgantes como cuentas de collares algunas herramientas como estos de aquí abajo que son puntas de taladro y los pulidores que están arriba incluso también orejeras de algunos sitios arqueológicos con contexto pero también sin contexto la mayor parte de las piedras verdes que se encuentran en Costa Rica no tienen contexto porque como es una son piedras semi preciosas entonces llama mucho la atención y se da la actividad del huaqueo del tráfico o la venta ilícita de esos materiales y entonces a partir de la segunda mitad de de 1950 por ahí el Instituto Nacional de Seguros compra adquiere algunos de estos materiales se los compran a los huaqueos y crean el museo de Hall por eso es un museo dedicado solamente a este tipo de objetos la metodología que hemos trabajado también principalmente desde la química de los materiales es la caracterización fisico-química de las rocas verdes para poder identificar de nuevo cuáles sean locales y cuáles más bien venían como de la región maya se hacen análisis formales estilísticos y datos contextuales que es un poco más arqueológico y esta es una línea un poco nueva para nosotros realmente el análisis de estado de conservación de obras escultóricas hasta el momento hemos trabajado únicamente con dos esculturas una de bronce y una de resina en fibra de vidrio ambas se encuentran en zonas expuestas al ambiente y la metodología que hemos aplicado bueno análisis de elementos adheridos a las esculturas condiciones ambientales que pueden afectar la integridad de las esculturas y la medición de profundidad de las grietas también hemos identificado un problema que es que algunas de estas esculturas por ejemplo esta que se encuentra fuera de la escuela de música en la Universidad de Costa Rica presentaba ya algunos procesos de restauración pero no hay datos registrados que nos indiquen cuáles materiales se utilizaron para restaurar la escultura entonces tuvimos que empezar por hacer análisis de los adhesivos para poder identificar cómo era la mejor manera para proceder con la conservación de igual nosotros nos encargamos solamente de caracterizar y ofrecer algunas recomendaciones para los procesos de conservación nosotros no nos encargamos de intervenir solo de acompañar y este eso sería todo muchas gracias por venir cualquier cosa aquí está el correo del laboratorio de la cultura por si alguien tiene alguna inquietud o tienen alguna pregunta muchas gracias bueno pues no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle a Rebeca respecto a esta parte de la conservación en Costa Rica pues creo que no pues muchas gracias fue muy amplia en el comentario la verdad es que yo no sabía nada de que se hacen en Costa Rica y me pareció una buena introducción y pues que sigan sigan profundizando y trabajando de manera interdisciplinaria como lo han hecho que me parece que es muy bueno y buscando sobre todo también colaboraciones con otras instituciones muy asesorías con la ofensa felicidades si en este momento vieras que ha sido muy enriquecedor al menos en mi caso en mi experiencia personal trabajar con equipos multidisciplinarios porque es algo que le dicen a uno mucho o es algo que se debate poco en la carrera o en las carreras digamos y ya tener la oportunidad de tener contacto con diferentes disciplinas dialogando todos casi a un objetivo como ha sido para mí ha sido muy enriquecedor bueno pues agradecerte que estés aquí que nos habías dado esta presentación luego en México no conocemos mucho del patrimonio de otros países latinoamericanos así que este acercamiento tan profesional pues es buenísimo para nosotros también y es una oportunidad de aprendizaje me gustaría saber cómo llegaste a nosotros y bueno que está buenísimo que estés aquí y bienvenida y pues lo que me dices aquí estamos para apoyar muchas gracias y bueno realmente conforme he ido avanzando en el plan de estudios yo soy mi pregrado es en antarqueología y mi grado es en arqueología y conforme hablábamos en los cursos me iba dando cuenta que me estaba llamando mucho la atención el tema de la conservación y la restauración como les decía en Costa Rica no hay ni a nivel de pregrado ni a nivel de grado ni especialización en conservación o restauración entonces le tocaba a uno buscar por fuera y me di a la tarea de investigar cuáles instituciones se cargaban de eso en países de Latinoamérica y en Europa también y así llegué a la coordinación y conversé con Sofía y me abrieron las puertas y dije aquí estoy Hola yo soy Jennifer Felicidades por tu presentación no llegué a la presentación completa pero vi que también es muy similar al trabajo que hacemos en la coordinación aunque tienen su aspecto de investigación de materiales aparte de la conservación y también y que ustedes le llaman acción social y nosotros pues hacemos vinculación social también con otros grupos pobladores localidades que se acercan para pues interesados en la conservación o en algo del patrimonio cultural felicidades también muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gobierno de México Gobierno de México